que ha habido racita en esta ocasión estamos con esta uplander de la chevrolet vamos a cambiarle la bobina porque pues está fallando ahí un cable un cilindro la bobina está acá atrás entonces vamos a ver yo creo que vamos a tener que quitar la admisión pero bueno vamos a empezar a desarmar y bueno pues ya estuve revisando y al parecer pues si va a haber que quitar esta admisión porque está muy incómodo aquí accesar a la bobina y de hecho trae unos tornillos acá de una base que no lo puedo quitar entonces bueno vamos a empezar quitando lo que es el ducto o todo el filtro de aire lo de aquí el filtro de aire vamos a retirar retirar los conectores retirar estas abrazaderas dejar aquí esto libre pero ya quitamos aquí el aire filtro del aire ahora vamos a quitar el cuerpo de acelerador trae estos tornillos aquí quitar estos este y este de acá y luego ya accesamos a los otros tornillos y pues aquí ya salió el cuerpo de acelerador ya lo tenemos aquí lo hacemos así por un lado y bueno ya está libre aquí de este lado ahora lo que vamos a hacer pues desconectar todas las mangueras que estorben todo lo que sean mangueras los vamos a quitar acá también trae otra manguera ya las conectamos todos los sensores todos los arneses los vamos a desconectar y pues ahora vamos a desconectar los cables yo les recomiendo marcarlos si no saben muy bien las posiciones márquenlos para que no tengan ahí problemas pero bueno o separen los un cable acá arriba otro cable de acá y ya para que sepan más o menos dónde van ya que quitamos los cables vamos a quitar estos tornillos todos estos tornillos son con un dado 13 y aquí aflojamos todos los tornillos ya están listos y pues hay uno que es este ese también ya lo quitamos pero para sacar este tornillo que está aquí este torneo también agarra la admisión trae esta plaquita que hay que quitarla ya la quitamos de aquí pero hay que quitar el tornillo que está de este lado es este que es el que agarra el alternador necesitar ese tornillo para liberar esta plaquita y poder sacar el tornillo que está adentro ya esté libre aquí la admisión y aquí ya lo quitamos lo quitamos con una llave 15 solamente lo hicimos hacia atrás hacia atrás y yo creo que ya sale la plaquita esto trae aquí como una torquita bueno esta ya la quitamos y ahora sí vamos a sacar el tornillo ese que nos está impidiendo que saquemos la admisión ya retiramos todos los tornillos ya lo sacamos y pues aquí como ven ya ya se levanta ya está más libre entonces bueno lo que vamos a hacer es retirar ya la admisión con mucho cuidado de pues que no tenga nada conectado alguna manguerita o algo que esté aquí estorbando sáquenlo con mucho cuidado y ya vamos a sacar esta admisión pues ya estaba libre pero nos faltó esta esta base que agarra de aquí de la admisión a la bayoneta de la transmisión a la varilla de la transmisión entonces bueno vamos a quitarlo es un tornillo 10 lo vamos a retirar y ahora sí ya vamos a poder sacar nuestra admisión ya sacamos la admisión aquí y como ven pues ya está aquí libre y aquí está la bobina aquí se ve y pues habría que quitarla de estos tornillos pero pues ya con la admisión no se podía está un poco incómodo o no sé si a lo mejor si se podía pero bueno así ya batallamos menos para sacar la bobina y sirve que también pues para poder conectarla correctamente porque pues muchos a lo mejor aquí traen los números traen los números que indica en qué cilindro va pero para que te quites de problemas pues vas a quitar un cable y lo pones en la bobina nueva uno por uno para que no haya pierde y así ya todo despejado está mucho mejor y aquí ya quitamos la bobina trae unos tornillos aquí y otros por atrás y aquí tenemos nuestra bobina nueva que vamos a cambiar entonces lo que vamos a hacer es cable por cable lo vamos a pasar aquí este va aquí estaba aquí y luego ya que estén puestos vamos a poner la bobina a esto es para que no se les pierda y la la sincronización o el orden de encendido del de la bobina y no hay y no les había ocasionar ahí problemas entonces bueno antes de esto como ven yo puse aquí un trapo abajo en la entrada aquí de la admisión porque pues es más que todo por seguridad para que no se te vaya ningún tornillito ni nada ahí y pues ahí tengas broncas después así que vamos a hacer eso cambiar los cables de uno por uno ya que estén cambiados la bobina la vamos a poner a poner los tornillos y listo y pues aquí ya quedó la bobina ya quedó puesta y los tornillos sus cables donde van su conector ya está listo entonces ahora sí lo que sigue es regresar la admisión aquí a su lugar y empezar a poner todo todo como quitamos así lo vamos a poner pues ya apretamos todos los tornillos de la admisión ahora falta la basecita está del alternador para poner este tornillo y vamos a poner de igual manera como la quitamos ya nada más vamos a buscar la rosca para meter el tornillo y darle vuelta que se meta y bueno vamos a poner ese ya que esté puesto ya se ponemos su tuerca y pues conectar todos los accesorios y poner el cuerpo acelerador que nos falta por acá y pues ya casi tenemos listo todo ya pusimos los cables en su lugar ya están todas las conexiones listas todo lo que faltaba nada más nos falta el ducto del filtro de aire que ya es lo último y voy a a prenderla ahora sí vamos a prenderla se quedó muy bien la verdad ya no vibra nada estaba fallando tenía una y una falladera entonces pues si era una una un cable bueno más bien una salida de la bobina la que no mandaba la chispa no sacaba chispa entonces por eso pues estaba fallando un cilindro no estaba cortando pero ahorita ya está ya quedó todo muy bien y pues si era la bobina la de la falla y así es que comentenme ahí si les ha servido este este vídeo ahí suscribanse ya saben todo ese rollo y pues nos vemos la próxima rosita y échenle ganas